creo que tiene una nota que encontré mucha encontré un tesoro las letras de Carlos Po dice en la vida de un inmigrante encontré el tesoro de Carlos Po en la vida de un inmigrante dice vamos a ver sonando se han despiden todas de su familia recuerdan aquellos bellos momentos aquellos bellos momentos que se disfrutaron juntos con su familia recuerdan todos sus amigos así dice, no es que esté leyendo mal así dice, salieron llorando salieron llorando en sus casas sabiendo que habían sufrido en su camino, cruzaron todas las fronteras cruzaron todos el desierto y unas cruzaron el río Bravo para llegar en la Unión Americana ¿y es aquí Mishi? agradecele adiós porque saben muy bien que sufriste en tu destino te quieres ir bien para toda su familia no te olvides de tu patria tanquería wow y lo que me sorprende es la letra vean la letra que bonita su letra vean donde guardaba el tesoro de una de las canciones más virales de Guatemala en la cocina aquí está y tiene más otros apuntos dice precio 140 hablo de su lo que vende en el mercado creo no no no